Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien cada uno de ustedes. Hoy les traigo un nuevo caso, un nuevo video, pero antes te invito a que te suscribas a este canal si su contenido te parece informativo e interesante. De esta manera me estarías apoyando e incentivando a seguir haciendo este tipo de contenido. También te invito a que me sigas en mis redes sociales en las cuales estoy muy activa. Y pues sin más preámbulos, empecemos. Según la PRG, entre las causas más comunes de las desapariciones están la ausencia voluntaria, problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración dentro y fuera del territorio nacional, reclusión en algún centro penitenciario, fallecimiento o porque fue víctima de algún delito. Chris Breimer y Lizanne Fromm, eran estudiantes holandeses que desaparecieron el 1 de abril del 2014 mientras caminaban en Panamá. Después de una búsqueda extensa, se encontraron parte de sus cuerpos dispersados unos meses después. La muerte de Lizanne Fromm, de 22 años, y Chris Breimer, de 21, se ha convertido en un caso que ha obsesionado a muchos. Grupos online y libros especializados todavía se dedican a indagar en esta historia real que incluyen a dos chicas a la deriva en la jungla. Varias llamadas al 911 y extrañas fotografías nocturnas fueron las únicas pistas más importantes del caso. Lizanne Fromm, de 22 años, fue descrita como una jugadora de voleibol, aspirante, optimista, inteligente y apasionada. Chris Breimer, de 21 años, se describía como una persona abierta, creativa y responsable. Lizanne Fromm se había graduado con una licenciatura en ciencias aplicadas en Deventer en septiembre del 2013 y Breimer acababa de completar sus estudios en educación social y cultural, especializándose en educación artística en la Universidad de Utrecht. Chris y Lizanne habían terminado la facultad y decidieron tomarse un año sabático para viajar y aprender español. Unas semanas antes de partir a Panamá, Lizanne se había mudado con Chris y trabajaron juntas en un café-restaurante llamado Inden Clay Hub, con la intención de ahorrar dinero y emprender su viaje hacia Panamá, donde serían voluntarias con niños y tratarían de dominar el español. Pero lo más importante de este viaje sería conocer e inspeccionar los lugares más recónditos del país. El 15 de marzo del 2014, Chris y Lizanne arriban hacia Panamá para aprovechar al máximo la estadía, la cual duraría seis semanas. Inspeccionaron varios lugares de Panamá durante dos semanas antes de llegar a Boquete, el 29 de marzo, para vivir con una familia local. Durante un mes trabajaban como voluntarias con niños. El martes primero de abril a las 11 de la mañana, ambas deciden excursionar el lugar, por lo cual deciden llevar a un perro que les pertenecía a los dueños de un restaurante y se fueron de excursión cerca de los bosques nublados que rodeaban el volcán Barú, en el sendero pianista cerca de Boquete. Hay muchos quienes dicen que ese día sacaron a pasear al perro de su familia anfitriona. Otros aseguran que prestaron al perro para ir a conocer el lugar. Sin embargo, sea cual sea el motivo por el cual decidieron salir aquel primero de abril, no es lo más importante en esta historia, que lo único cierto es que aquellas jóvenes suspicaces, inquietas y con espíritu aventurero tuvieron el peor y más siniestro final. Luego de subir varias fotos presumiendo los lugares que conocerían, Chris le envía un mensaje a su novio para manifestarle que su día iba con normalidad y que aprovecharía en la mañana para caminar por la montaña. Según las publicaciones en Facebook, sus planes al principio eran caminar por las calles. Al parecer aquellos planes cambiaron y ambas optaron por caminar por la montaña. Esto explicaría la inconsistencia entre la publicación de Facebook y el mensaje que le envió Chris a su novio. Fue la última vez que amigos, familiares y personas cercanas supieron de Chris y Lizón. Luego de algunas horas, el perro que había acompañado a estas dos jóvenes regresa solo al restaurante donde estaban sus dueños. Esto desconcertó a los dueños del perro, ya que las jóvenes no llegaban y el perro había llegado sin ellas. Por otro lado, los padres de Lizón habían dejado de recibir mensajes, quien se mantenía en constante comunicación con ellos. La familia local donde se estaban hospedando Chris y Lizón tenía la esperanza de que las jóvenes aparecieran al día siguiente. Que simplemente su excursión se había extendido y habían decidido conocer otros lugares. Sin embargo, el 2 de abril las jóvenes tenían una cita con un guía local. Cita a la cual no llegaron. Esto ya empezó a preocupar a su familia local, quienes empezaron a alarmar a las personas del lugar, preguntando si alguien había visto a las dos jóvenes holandesas que habían llegado al lugar. En este momento se teje varias versiones de diferentes avistamientos. Una persona asegura haber visto a las jóvenes almorzando con dos jóvenes holandeses. Luego de su desaparición llegan las versiones de un taxista que prestó sus servicios a las jóvenes. El 3 de abril las autoridades iniciaron búsquedas por toda el área del volcán Barú. A la búsqueda se sumaron los lugareños del lugar y agricultores de la zona. Sin embargo, no daban con su paradero. El 6 de abril llegaron los padres de Chris y Lizón, junto con la policía, las unidades de perros y los detectives de los Países Bajos, para realizar una búsqueda a gran escala de los búsquedas durante 10 días. También ofrecieron una recompensa de 30 mil dólares a quienes den información eficaz sobre el paradero de las jóvenes. Especialistas locales y neuerlandeses comenzaron un plan de rastrillaje. Es frecuente que los forasteros se pierdan en la jungla, pero en general, o vuelven a la senda por sus propios medios, o intentan no alejarse demasiado, de forma que los equipos de rescate puedan rastrearlos. Sin embargo, en el caso de Chris y Lizón, era todo lo contrario. Pero la primera pista y más importante sería 10 semanas después, una mujer local entregó la mochila de Lizón, que dijo haber encontrado un arrozal junto a la ribera de un río, cerca de su aldea de Alto Romero, en la región de Bocas del Toro. Dijo que estaba segura de que había estado allí el día anterior y que no había visto esta mochila. Esta versión dio a entender a los investigadores que alguien movió la mochila la noche anterior. Dentro de la mochila se encontraban 83 dólares, los sujetadores que tenían puesto aquel día las jóvenes, una botella de agua, unos lentes de sol, la cámara, los celulares de ambas jóvenes y el pasaporte de Lizón. Todo se encontraba en perfectas condiciones. En este momento se empieza a analizar las pertenencias encontradas. Los investigadores se dan cuenta que las jóvenes solo tenían suministro para un corto paseo. Pero entonces, ¿qué hacía ahí el pasaporte de Lizón en la mochila? ¿Qué hacía en los sujetadores que llevaban puesto aquel primero de abril? ¿Por qué se los habían quitado? ¿O alguien se los había quitado y luego los había guardado en la mochila junto con las demás pertenencias? ¿Pero por qué se tomarían el tiempo de doblarlos y colocarlos en la parte superior de la mochila? Sin embargo, nunca se encontraron en la mochila o cerca de la mochila, la brújula, un banco de energía solar y el cuchillo que también llevaban aquel día. Pero estas no eran las únicas preguntas que constantemente se hacían los investigadores. Al analizar los celulares de ambas y la cámara, los investigadores se mostraron desconcertados. Empezaron por la cámara. Cuando revisaron la cámara digital Canon SX270HS, encontraron una serie de 133 imágenes tomada desde el primero de abril. Muchas fotos. Fotos que empezaron a mostrar dos caras felices, para luego mostrar imágenes que carecían de coherencia. La última foto tomada el primero de abril, a las 2 de la tarde, muestra a Chris posando en un pequeño riachuelo. Desde aquí se pierde el significado de las fotos. Cuando uno toma una foto, lo hace porque quiere capturar el momento y guardarlo como un recuerdo especial. Si el momento es feliz, uno muestra una cara feliz. Si ella posó para esta foto, ¿por qué no sonreía como en las primeras fotos tomadas en la mañana? Con cada foto tomada después de la última foto de Chris, empieza a carecer de coherencia. Pero esto no era todo. Los teléfonos tenían varias llamadas a la línea de emergencias, llamadas que por falta de cobertura no fueron realizadas con éxito. La primera llamada se realizó el mismo día que salieron a la excursión, que fue el primero de abril, a las 4 y 39 de la tarde. A las 4 y 51 de la tarde, se hizo un segundo intento de contactar a las autoridades con el Samsung Galaxy de Lisón. Esta llamada fue realizada a la línea de emergencia de los Países Bajo, al número 112. Por falta de cobertura, la llamada no fue efectuada. El 2 de abril, a las 6 y 14 de la mañana, se hizo un intento de llamar al 112 desde el iPhone de Chris, sin éxito. A las 6 y 58 de la mañana, se intentó llamar al 112 desde el teléfono de Lisón. A las 10 y 53, se intentó llamar al 112 y el 911. Ninguna de las llamadas se realizó con éxito. El 3 de abril, a las 9 y 33 de la mañana, se hizo un intento desde el teléfono de Chris para llamar al 911. A las 1 y 50 de la tarde, el teléfono de Lisón está encendido para tratar de obtener cobertura. A las 4 de la tarde, el teléfono de Chris estaba encendido para volver a buscar cobertura. A las 4 y 19, el teléfono de Lisón está encendido para verificar la cobertura. El 4 de abril, a las 9 y 33 de la mañana, el teléfono de Chris vuelve a encenderse para comprobar si hay señal. A las 4 y 42 de la tarde, el teléfono de Chris vuelve a encenderse para buscar desesperadamente cobertura. Ese día, el teléfono de Lisón no se encendió. El 5 de abril, a las 10 y 50 de la mañana, el teléfono de Chris vuelve a encenderse para verificar si hay señal. A las 4 y 37 de la tarde, el teléfono de Chris está encendido para verificar si hay señal. A las 4 y 50 de la tarde, el teléfono de Lisón se prende con la intención de buscar señal. A las 5 y 56, el teléfono de Lisón vuelve a estar encendido pero la batería se agota. No hubo más actividades del teléfono de Lisón. El 6 de abril, a las 10 y 26 de la mañana, el teléfono de Chris se enciende para verificar el servicio. Pero esta vez, se ingresó el PIN incorrectamente. El intento se realizó varias veces, pero no se accedió a él con el código de acceso correcto. Para los investigadores, esto indicó que Chris falleció el 5 de abril, después de que el código de acceso se ingresó correctamente a las 4 y 37 de la tarde. Las autoridades planteaban la hipótesis de que se resbaló y se cayó de un puente cuando una fuerte lluvia se acumuló en la montaña. A las 10 y 51 de la mañana, el teléfono de Chris se verifica nuevamente, pero se ingresa nuevamente el código de acceso incorrecto. Desde las 11 y 56 a la 1 y 5 de la tarde, los intentos finales de ingresar la contraseña correcta en el teléfono de Chris se ingresaron y se dejaron encendido durante una hora. Luego se apagaron y no se volvieron a encender. El 8 de abril, entre la 1 y las 4 de la mañana, se tomaron 90 fotos flash en la selva profunda. La cámara lison contenía fotos desde el 1 de abril que sugerían que las mujeres habían tomado un sendero en el mirador de la división continental y se adentraron en algunos lugares salvajes, horas antes de su primer intento de llamar al 911, pero sin signos de nada inusual. El 8 de abril se tomaron 90 fotos con flash entre la 1 y las 4 de la mañana, aparentemente en lo profundo de la jungla y en la completa oscuridad. Algunas fotos muestran que posiblemente estaban cerca de un río o un barranco. Algunas muestran una ramita con bolsas de plástico y envoltorios de caramelos encima de una roca. Otra muestra lo que parece ser papel higiénico y un espejo. En otra foto muestra la parte posterior de la cabeza de Chris con rastro de sangre. No se encontró nada más significativo para resolver lo que sucedió. Pasaron varios días y los investigadores solo tenían las pertenencias que se encontraron en la mochila. Sin embargo, todo era una incógnita. Los teléfonos de las mujeres mostraban que unas horas después del inicio de su caminata, alguien había marcado al 112 el número de emergencia internacional y 911 el número de emergencias en Panamá. La primera llamada de socorro se había realizado pocas horas después de comenzar su caminata, una desde el iPhone de Chris a las 4 y 39 y poco después una del Samsung Galaxy de Lisón a las 4 y 51. Ninguna de las llamadas se había realizado con éxito debido a la falta de cobertura en el área, excepto por un intento de llamada al 911 el 3 de abril que duró poco más de un segundo antes de terminar. Después del 5 de abril la batería del teléfono de Lisón se agotó después de las 5 de la tarde y no se volvió usar. El iPhone de Chris tampoco hacía más llamadas, pero no se encendió de forma intermitente para buscar recepción. Después del 6 de abril se ingresaron varios intentos de un código PIN falso al iPhone de Chris. Nunca volvió a recibir el código correcto. Un informe mostró que entre el 7 y el 10 de abril hubo 77 intentos de llamada de emergencia con el iPhone. El 11 de abril el teléfono se encendió a las 10 y 51 y se apagó por última vez a las 11 y 56. ¿Dónde estaban las jóvenes? ¿Por qué habían dejado botada la mochila junto con sus celulares y la cámara? ¿Qué les había ocurrido? La pregunta que rondaban en los investigadores familiares y vecinos del lugar, ¿dónde se estaban hospedando las jóvenes? Sin embargo, las preguntas parecían no tener respuestas. Aparte, la mochila encontrada 10 semanas después de su desaparición inicial no se encontró nada más significativo para resolver lo que le sucedió a las jóvenes, excepto cuando se encontraron unos pantalones cortos de Chris, los mismos que usaba aquel día que desapareció a pocos kilómetros de distancia de donde se encontró la mochila de Lizón. Pero el hallazgo más siniestro se vería dos meses después en una zona selvática, en la cual se encontraron una pelvis y una bota con un pie dentro a orillas de un río. 33 huesos más se extendieron ampliamente en la misma zona, en la localidad de Boquete, provincia de Chiriquí, frontera con Costa Rica. Las botas encontradas eran de Lizón, en la cual todavía se encontraba un pie dentro. Lo que llamó la atención en los investigadores fue la manera en la cual estaba trazado el pie, ya que el corte se encontraba sin sangre. Esto indicaría que el pie fue cortado cuando Lizón ya estaba sin vida. Los restos óseos fueron llevados para realizarse los estudios pertinentes y después de las pruebas de ADN se confirmó que estos restos pertenecían a Lizón Frown y Chris Grainer. Las dos chicas que presumían de su travesía por el mirador y gozaban en las fotos tranquilamente, unos momentos más tarde pedían auxilio por la línea de emergencias. Nadie que observe las imágenes donde aparecen las muchachas adivinaría que estaban en peligro. Sin embargo, unas dos horas después de la última foto, el mismo primero de abril a las 4 y 39, Chris marcaba el número 112. Algo andaba mal. Era la primera llamada de auxilio que hacían a la línea de emergencia en Holanda. Media hora más tarde, a las 4 y 51, salía otra llamada. Esta vez del Samsung de Lizón al mismo número. El informe forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá analizó un fémur, una tibia, un pie, siete huesos del tarso, cinco metatarsianos y catorce falangues. En total, conforman un conjunto de 28 huesos que pertenecían a Lizón Fromm. Entre las patologías que se manifestaron en los restos que se encontraron de Lizón Fromm, se detectó periostitis. La periostitis tibial es una lesión que sufre especialmente los corredores que exceden en su entrenamiento. Esto quiere decir que Lizón Fromm, de alguna manera, corrió tanto el día de su muerte, quizás porque algo le acechaba. También se examinó una costilla y un hueso coxal de Chris Kramer. Los análisis que se le hicieron a estos restos óseos no manifestaron patologías, pero sí organismos al ambiente que estuvieron expuestos. Es posible que Lizón Fromm tomara varias fotos a su amiga para de alguna manera dejar pistas a los investigadores para que en el futuro vieran con los restos de su amiga. A lo largo de los años, innumerables expertos forenses independientes estudiaron el caso y concluyeron que Chris Kramer se cayó de un puente de monos durante las fuertes lluvias y Lizón tomó unas fotografías de su cuerpo para registrar lo que le sucedió a su amiga. Por lo cual, se desarrolló la idea de que este fue el motivo que incentivó a que Lizón realizara varias llamadas a la línea de emergencia. Luego de esto, fallece Chris. Esto confirmaría por qué se introducía una contraseña falsa al celular de Chris, ya que Lizón probablemente no sabía el código PIN de seguridad. En el 2014, todos los celulares podían realizar llamadas de emergencia sin la necesidad de desbloquear el celular. Esto indicaría que alguien necesitaba desbloquear el celular de Chris, no precisamente para pedir ayuda. La primera hipótesis que salió a la luz, luego de los sucesos, afirmaría que las chicas murieron de agotamiento y principalmente por deshidratación. Comenzaron su viaje de caminatas con un mínimo de comida y agua, y debieron haber sufrido una gran sed y hambre en unos días. Seguramente, cayeron rendidas, débiles y murieron. Cuando las inundaciones entrantes de las estaciones lluviosas se apoderaron de sus cuerpos y pertenencias, sus cuerpos ya estaban en estado de descomposición avanzada. El hueso de la pelvis de Chris parece ser parte de la descomposición de un ambiente muy húmedo. Un cuerpo humano no se cae en pedazos, incluso cuando es arrastrado por fuertes corrientes. Pero los restos humanos, gravemente deteriorados, lo hacen. Si así fuera, estas chicas simplemente subestimaron el poder de la naturaleza, adentrándose en el bosque y sufriendo algún accidente que, ya perdidas, les impediría regresar para finalmente morir agotadas. Las fotos tomadas entre la 1 y las 4 de la mañana el 8 de abril, en realidad se trató de Lizón, que en su desespero y decidida no morir en ese lugar, buscaba un sendero o el camino de regreso, o quizás usó la cámara para espantar algo que creía le acechaba. La segunda hipótesis, la cual ha trascendido durante todos estos años y ha tomado fuerza, tiene que ver con un asesino serial o que quizás fueron traicionadas en el camino. Todos pensaron en su momento que en la caminata había un tercero que las traicionó, pero no aparece en ninguna foto y no hay evidencia de ello. Con respecto al asesino serial, se cree ya que en los últimos años se han registrado más de 200 desapariciones en el área donde desaparecieron Chris y Lizón. Esto explicaría por qué entre todas las fotos tomadas desde las cámaras de Lizón hay un salto de secuencia, desde la foto 007 a la foto 0010, haciendo falta dos fotos, la 008 y la 009. Estas fotos mostraban el rostro de la tercera persona en el lugar. ¿La persona que borró estas fotos le convenía hacerlo? Una de las personas vinculadas en el caso fue el guía que esperaba a las jóvenes al día siguiente de su desaparición. Esta persona se lo vinculó en el caso ya que en él se vio actitudes muy sospechosas. Días después de las desapariciones de las jóvenes, el guía entró al cuarto que ambas compartían para inspeccionar sus pertenencias, luego dando la explicación de que lo hizo para dar con alguna pista que ayudara a los investigadores a dar con las jóvenes. Luego se conoce que el guía había sido la persona que había dado con los restos de Chris y Lizón. Algo curioso en este caso es que los investigadores no sabían con exactitud el lugar donde se habían adentrado las jóvenes. Sin embargo, el guía mencionó que las jóvenes estaban en el pianista. Luego, un fotógrafo dio su versión con respecto a este guía, quien dijo que al momento de visitar el país y llegar al lugar para tomar varias fotos, pidió los servicios de este señor, quien respondió de una manera muy grosera, diciendo que no servía de guía a hombres, solo prestaba sus servicios a mujeres bonitas y en especial europeas. Mientras los investigadores analizaban el caso, el taxista que prestó sus servicios a estas dos jóvenes fue asesinado. Entre todas las inconsistencias del caso, resalta mucho que se encontraran las botas de una de las jóvenes en perfecto estado. A pesar de las fuertes lluvias durante los días que pasaron en la jungla y la caminata tan extensa que habían llevado, las botas se mostraban limpias, secas y en perfectas condiciones, así como la mochila de Lizón y las pertenencias encontradas dentro. Según el estado de Panamá, afirmó que las jóvenes se cayeron del puente de monos y fueron arrastradas por el río. Debido a esto, los pantalones de Chris fueron encontrados a orillas del río, pues la corriente se los había quitado. Pero entonces, ¿por qué las botas y la mochila se encontraban secas y en perfectas condiciones? Luego los investigadores, haciendo un análisis profundo, llegan a comprobar que posiblemente el río que las pudo arrastrar al momento de caer, en esos días se encontraba con poca agua, incapaz de arrastrar a dos jóvenes altas y con la contextura de Chris y Lizón. Sin embargo, nunca se encontraron los huesos de las jóvenes en su totalidad. El cuerpo humano tiene 206 huesos, entre ambas conforman 412 huesos, de los cuales solo fueron encontrados 33 huesos y años después fueron encontradas las costillas de Chris. Son muchos los que aseguran que el estado de Panamá no quiere que se sepa la verdadera razón de lo que le sucedió a las jóvenes, ya que esto espantaría turistas y la mayoría de los ingresos en el país es en gran parte por el turismo, pues la mayoría se basa en el hecho de que los investigadores nunca revelaron el informe de las autopsias practicadas en ambos cuerpos. Era imposible para los investigadores saber el día en el cual fallecieron las jóvenes, ya que fueron pocos los huesos que se recuperaron, pero nunca quisieron hacer público el informe de las necropsias. Durante todos estos años, muchos son los que tratan de resolver el caso, ya sea planteando hipótesis o incluso visitando el lugar y recorrer los lugares que, según las fotos de las jóvenes, recorrieron Chris y Lizón. En base a esto, se ha conocido la posibilidad de que la hipótesis de un asesino serial en la zona sea el culpable de esta y muchas más desapariciones con finales siniestros. Esto haría pensar a más de uno sobre las misteriosas fotos tomadas entre la 1 y las 4 de la mañana el 8 de abril. Quizás se trataba de Lizón, quien escapó de su captor, y con la cámara desesperadamente buscaba el camino para escapar. Este era el motivo por el cual se realizaron varias fotos sin coherencias esa madrugada, pues en su intento de huir tenía miedo a pisar algún animal salvaje o caer por algún barranco, por lo cual se exponía a tomar las fotos con la intención de visualizar el lugar donde se encontraba escondida. Esto también confirmaría por qué los huesos de Lizón presentaban un blanqueamiento intenso, algo que, según investigadores, llevan a cabo miembros de carteles de la mafia. Hasta el momento el caso no está resuelto en su totalidad y por lo cual hay especulaciones de que este caso se trate de algo sumamente importante para los investigadores, por lo cual el FBI se estaría haciendo cargo del caso. Muchos aseguran que simplemente las jóvenes sugestionaron la naturaleza sin saber a los peligros que se enfrentaban con cada paso que daba mientras se adentraban a lo más profundo de la selva. Otros, en cambio, aseguran sobre un tercero en la caminata. Otros afirman que en el lugar hay un asesino serial que toma en sus manos el futuro de los turistas que deciden inspeccionar el lugar. Otros le dan credibilidad a lo sobrenatural y aseguran que en el lugar hay energías oscuras. Al día siguiente la desaparición de las jóvenes holandesas en uno de los senderos de Boquete, un hombre de casi 42 kilómetros de allí, en un pueblo al occidente de la provincia de Chiriquí, tuvo una visión sobre lo que estaba pasando con estas muchachas. Lo curioso de esto es que él afirma no haber visto las noticias de las holandesas cuando tuvo la visión. Él solo veía a dos muchachas. Sentía miedo y en su mente aparecían las imágenes de ambas huyendo. Estaba participando de un grupo de oración cuando de pronto entró en lo que se conoce como canalización, que no es más que recibir información extrasensorial. Vio a dos chicas, una rubia y otra de cabello más oscuro, una alta y la otra de menor estatura. Las ve rompiendo monte, es decir, no por el sendero oficial. Corrían asustadas. Algo o alguien las llenaba del terror. Durante la huida, la más pequeña cae por un acantilado y cuando la rubia intenta ayudarla, también se precipita monte abajo. Este hombre señala que, en sus visiones, ve a dos grupos de búsqueda pasando muy cerca, pero no las pudieron ver por las condiciones del terreno. Cuando saltó la noticia de que dos holandesas habían desaparecido, fue cuando este evidente entendió que sus visiones trataban sobre ellas. Bueno, hasta aquí el caso. Déjenme sus opiniones en la cajita de comentarios. Bueno, sin más, me despido. Bye, bye.